Y ya que estamos en cuestiones tecnológicas, esta semana el presidente abrió un cajón interesante con el tema de los videojuegos y la responsabilidad de uso entre niñas, niños y adolescentes. Un tema que complementó con un decálogo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Incluso el propio Pato González nos ayudó a entender desde la perspectiva del gamer. Pero, ¿qué más podemos aprender de este tema y qué cosas debemos empezar a trabajar como papás con nuestros hijos? En esta era donde en muchas ocasiones ellos entienden más la tecnología que nosotros. En una brecha tecnológica que se abre cada vez más. Empecemos por lo básico. Debemos entender que el mundo online es muy parecido al mundo offline. Si a la calle salimos con nuestros hijos tomados de la mano, les preguntamos a dónde van si ya son adolescentes o nos tomamos el tiempo de conocer con quienes se juntan, ¿qué nos hace pensar que en línea esto tendría que ser diferente? Por ello, diversos especialistas tanto en pedagogía como en tecnología coinciden que lo primero empieza en casa, pues más allá del tipo de consolas, controles parentales o clasificaciones, una vez en línea, no porque estén en nuestra casa significa que están completamente seguros. Una razón para vigilar y monitorear sus actividades a detalle y no dejarlos llevar porque parece que lo que están haciendo es inofensivos, pues el crimen tiene una serie de estrategias para actuar en situaciones donde todo parece normal. De ahí la importancia de mantener una estrecha comunicación con nuestros hijos, quienes en ocasiones serán los indicados para explicarnos qué es lo que están haciendo. E incluso si nos ponemos a jugar con ellos, no solo estaremos más tranquilos en qué andan metidos, además generaremos un vínculo entre sus intereses y los nuestros. Cuando esto no es posible o si ustedes quieren adelantarse a los juegos, aplicaciones o tecnologías que ellos quieren adquirir, otra opción es toda la serie de tutoriales que hoy están disponibles en la red para conocer a detalle cada cosa, en muchas ocasiones colocados por las propias marcas en busca de ayudar a los padres en el uso responsable de la tecnología. Tecnología que en muchas ocasiones debemos proporcionar a nuestros hijos según su edad e incluso bajo la consigna de que deberán estar accesibles para que nosotros podamos revisarlas periódicamente, recordando que estos equipos no son niñeras, pues sin supervisión son tan seguras como dejarlos ir al parque solos a medianoche. Un tema a que si bien solo atañe un sector privilegiado de la ciudadanía, no por eso debemos dejarlo de lado, pues el videojuego, el crimen organizado o el internet son solo la punta de iceberg de lo bueno y lo malo que debemos trabajar como sociedad. Paco, una de las cosas que siempre me he preguntado es en qué momento ya tú y yo no vamos a entender la tecnología. Hoy nos parece impensable o no comprendemos cómo algunos viejitos ya no saben utilizar un cajero. Y para nosotros puede ser algo natural. ¿En qué momento nuestros hijos ya van a estar, o si no es que ya están adelantados, algo que no entendemos? La verdad es que es bien importante, ya lo platicábamos con Pato, que de verdad hay veces que ni siquiera sabemos cómo funciona el videojuego que están jugando. No sabemos cuáles son las capacidades que tienen, si se puede comunicar con otras personas, otros jugadores en tiempo real, si puede recibir mensajes. La verdad es que hay que estar muy de cerca con ellos, hablar con ellos. Digo, esta desgracia que sucede en Oaxaca, de un TikTok en el cual te ahogas hasta que te desmayas y que perdieron la vida a una niña de 9 y de 11 años. Pues bueno, Dios, o sea, no puede ser que dejes a unas niñas de esa edad sin supervisión. Hay que estar muy cerca a los niños. Sí, el videojuego, la tecnología, el internet es la punta de algo que viene atrás. El cuidado que tenemos que tener con padres, la comunicación que debemos de tener con ellos. ¿Cuántas veces? Yo sé que a veces es de mucha flojera para algunos papás, me voy a meter un juego que no entiendo, pero de verdad, 20 minutitos no nos cuesta nada. Oye, a ver qué estás haciendo, vamos a jugar, explícame, no entiendo lo que está pasando. Y justamente creer ese vínculo y de verdad, tener mucho cuidado, porque a veces por esta garantía de derecho que queremos darle a los niños en cuanto a su independencia, nos puede llevar a una tragedia y ni modo, si son nuestros hijos, son menores de edad, pues van a tener que estar bajo supervisión. Si a nosotros nos hacen auditorías, ¿que no se las hagamos a nuestros hijos? Pues sí, eso estoy de acuerdo. Ya se le dio la gana a la señorita Estal de estar en donde está. Sí, estábamos. Veía aquí que estaba... No, fíjate que en mi primera comunión... ¿Por qué no me contaste en 1972? Yo te quería comentar. Adivinen con qué vamos. Perdón, Paco, es que me empecé a congelar con el frío que hace en el foro, ingeniero.